¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Cuálida es la chica! ¡Está bien! ¡A todas margaritas! El chava resultó ser un excelente colchón. De los buenos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero en tu caso, creo que te hizo gelatina. ¡Cacho! ¡Oye! ¡Oye! ¿Se pueden callar, por favor? A ver, lo que pasó ya pasó. De nada decirle a Salvador que estén así chillando. ¡No lo toques, animal! Easy, vieja. Trata de calmar a tu chamaca. Y si no te gusta, la tiro ahorita mismo y que se calle para siempre. ¡Cállate, perra! ¡Cierra el maldito cico! Entre más hablas, más pedo te pones. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Esta p***! ¡Nomás no se calla a ver a cargatón que manejarle! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Váganme de aquí! ¡Están las pañaleras, por favor! ¡Suéltame! ¿Usted crees que somos estúpidos o no traes un arma ahí? ¡Es una bebé, por favor! ¡Son unas niñas! ¡No se merecen esto! ¡No vayas para atrás! ¡La vida no es justa! Sorprenda que no lo sepas. ¡Aquí no hay recompensa para los buenos ni castigo para los malos, chula! ¡Está bien! ¡Ay, estúpida! ¡Esta p*** madre! ¡Sáquese de aquí, cabrón! ¡Ya! ¡Ya me voy a tomar! ¡Ya crees! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ale disparo! ¡Reginali, no te vas a morir, te lo juro! Déjame comer a la venita. ¡Uy, ahora! ¡Sal y te vinieras! ¡Tú también te p***! ¡Pues no! ¡Pero ya me tiré hasta la madre, estas viejas! ¡Si la bebé come, se calla! ¡Ya, por favor, déjame la bebé, compasión! ¡Es la bebé! ¡Compasión! ¡La compasión es para los débiles, perra! ¡Te llaman Salvador! Tu jefa no te enseñó modares Cuando platicas conmigo no contestas Los romanos serán los... ¿Qué debes estar sintiendo el dolor bien? ¡Canismo! Nobles ¿Oyes eso? Esa voz la conozco bien Es la calaca, Salvador Viene a buscarte Hoy por fin te vas a reunir con tu madre Estás listo para morir Porque yo sí estoy listo por matarte Ven, dale Esta no es, cabrón ¡Ahí está! Te juro que yo no les deseo el día Que los de cero quintanos Ya sé, Dios Pero para siempre Siéntate bien Esto no está bien Esto no está bien Esto no está bien Tenga se cayó de una... Te hace un quíra a ver cómo está Ya cállate y déjalo en paz Él nos dijo que nos quedamos aquí Y eso es lo que vamos a hacer No quiero reclamos Él regresa Si es que lo hace Niña, cabrón Acabo de darte comer Y nada más no se calla Tiene sueño, estúpida No, ni que te duerme Yo soy científico, cabrón Médico Este bebé no me puede ganar A ver, ya Ya Esto ya está la madre de sus gritos Si voy a escuchar el ruido Voy a escuchar mi música No mames ¿Qué te pasa, güey? Bájalo, que sea un poquito ¡Ey! ¡Soy marciana! ¡Más rato! Mi música está buena La niña ya no se caló ¡No, no entiendes! ¡Que me calles! ¡Cállate! La niña está tranquila Y es por mi música ¡Más rato! ¡Ey! ¡A dónde se fue tu chavaca! ¡Mete a la chica! ¿A dónde vas? ¡Mienta y cae a la chica! ¡Anda te cae a la chica! ¿A dónde var? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a conceder el honor De morir igual que tu mamá De un malazo En el vero corazón Qué mejor forma de morir Que con eso, mi jefa Puedes matar Pero el apellido cero es tu cruz Y tú no sabes, Acacia No, 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 compa Tú eres el último Ya no hay más Solo se recordará cuando piensen En el Teca Martínez Y como acabó con todos ellos Con Vicente, con Sara Y con Salvador Acet Porque la Vicente no cuenta Es una basarda Pero ese error lo vamos a corregir Bien, pero no Buen viaje, Salvador No te mueras antes de tiempo ¿Crees que no te voy a cobrar Todo lo que me has hecho? ¡Oh! 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 ¡Oh!